Valió la pena todo hasta aquí Porque al menos te conocí Valió la pena lo que vivimos Lo que soñamos, lo que conseguimos Valió la pena, pude entender Que cabe ser una razón Para estar juntos, para creer Para que suene la vida Es un mensaje, vino que salió un segundo Sí, 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 yo después te cuento cómo va Más que nunca puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Junto al mío Yo sé que puedo confiar en mí Quien soy ahora ya descubrí El mundo es casi perfecto ya Y casi todo es mi realidad No tengo miedo, ya sé quién soy Y lo que busco Y a dónde doy Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Echa el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Junto al mío De comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Hasta aquí